Buenas noches. Mañana es un día importante porque es el día del trabajador. Así que para todos aquellos que trabajan y aquellos que alguna vez han trabajado, feliz día. Yo hace 13 años que no hago nada, ¿no? Trabajé 40 años, pero al principio tuve una punta del problema. Terminé trabajando 32 años en un lugar, pero al principio tuve problemas con todos los trabajos que agarraba. Trabajé en una carnicería, me echaron porque no me gustaba agachar el lobo. Después trabajé en una verdurería. Ahí me fui yo porque me pagaba el chaucha. Trabajé en una farmacia. Al final me dijeron, nos tenemos que despedir porque no nos queda más remedio. Fui a pedir trabajo de la línea, me sacaron morando. Y al final trabajé en una casa de antigüedades. Y me rajaron porque no aportaba nada nuevamente. P régimos mi amor. ¡Fui a pedir trabajo! ¡Fui a pedir trabajo! ¡Ay, sí! ¡Ah, sí! ¡El fruto, ¿verdad! Mi barrio está defiendo con su mejor sonrisa una ternura grande que invade el corazón crece que las horas corriesen más deprisa y suele el mismo parro brotase una canción la murga depurrente de esa fina montada machucan los oídos con el gran triunfón gorriones de mi barrio que aburran el enfadado puñedos de mi gilinxia entre el cielo y el cielo carnaval de mi barrio donde todo es amor barro brotase una gran triunfón patizando un color carnaval de mi barrio carnaval de mi barrio carnaval de mi barrio la que volvió sin honra se disfrazó de apache y en torriente a la puerta con orejas de cesar su traje descalado, sus ojos de sabache que la ponga vergüenza que no supo dudar entrando al rocureño, sentado en la vereda mantica su pechín, una besa con su nariz y a su sonrisa magra, una montaña fría la que volvió sin honra, una montaña fría carnaval de mi barrio carnaval de mi barrio carnaval de mi barrio donde todo es amor donde todo es amor hasta haber tu risa batizando un dolor batizando un dolor carnaval de mi barrio carnaval de mi barrio carnaval de mi barrio donde todo es amor donde todo es amor con nostalgia de luz carnaval de mi barrio y canción de faro carnaval de mi barrio carnaval de mi barrio la película del maestro Besierra vamos a hacer el hit del 2018 La Señora que me cuida y ahora los amigos que no pueden venir los otros días a la ventana y ahora las más abiertas la señora que me cuida la correspondiente con el siguiente A los ochenta cerca, con la topaza en el cielo, no me queda ni consuelo, el ritmo de un hermano. A los sobrinos lejan, me llaman a las perdidas, a preguntar por mi vida, ¿hasta cuándo va a hablar? Y hoy dejaba de mandar, la señora que me cuida. Y no me importa la gracia, señora, no me caiga niña. Y en todos los rincones, tengo que estar precavido, que si me ha dormido, me revisa los cajones. Andamos a los tirones, le dije que era metida, y se sintió incomprendida, te di me dejan en paz. Le digo, no puedo más, la señora que me cuida. Ahora que se me da, no me hagas. Hace dos noches de tiempo, a las señores dañaban, en silencio las llamaban y dejen ya cuando viento. Pero creemos que a viento, que a mi volver de silica, que traía de comida, que gané esa con puré. Le digo, ya no me iré, la señora que me cuida. Le digo, ya no me iré, la señora que me cuida. Le digo, ya no me iré, la señora que me cuida. Luego, la bola del baile, me miró fuerte a los ojos. Pensé que fueron enojos, pero ocurrió algo extraño. Ella dijo, lo acompaño, y comenzó la vestida. Cuando la vida es vestida, no quise presentar mi lucha. Y entró contigo a la ducha, la señora que me cuida. Ay, la señora, pero tampoco cansada. Y en la zona, señor, ando medio fatigado. Entre amores y mandados se me van todas las horas. A ella, que es la protectora de mi salud resentida, le daré un poder en vida, así de todo se ocupa. Bueno, creo que me crupa. Bueno, creo que me crupa. La señora que me cuida. Tiene carita de buena, se adivina con mirada que no le he querido bien. Por fin, mi casa vendimos, para comprar tras la sierra. Nuestro lugar en la tierra, entre los dos elegimos. Ella fuera decidimos, con la plata recibida. La pobre muy contundida, en este hogar me dejó. Pero nunca más volvió, la señora que me cuida. La señora que me cuida. La señora que me cuida. La señora que me cuida.